La forma de financiar proyectos e ideas se volvió mucho más interesante con la llegada de los sitios de crowdfunding o financiación colectiva. Antes una persona que tenía una idea y necesitaba dinero para llevarla a cabo tenía que ir en busca de un gran inversor que hiciera ese aporte. Ahora con la conexión global y las nuevas tecnologías las cosas realmente cambiaron mucho y las posibilidades se ampliaron. Kickstarter es quizás uno de los sitios de financiación colectiva más conocidos del mundo. El modelo es muy simple. Una persona tiene una idea. Calcula cuánto dinero necesita para llevar a cabo esa idea y la presenta con un vídeo en la plataforma de Kickstarter. Luego las personas que están interesadas en él comienzan a aportar dinero a través de los pagos electrónicos. Cuando se llega a la cifra deseada el proyecto se pone en práctica. Oja es una consola de videojuegos de código abierto que utiliza el sistema operativo Android. A diferencia de las consolas más conocidas ésta no surgió de los recursos de grandes corporaciones sino que fue el aporte de usuarios particulares a través de Kickstarter lo que permitió que vea la luz. Cuando los desarrolladores de Oja publicaron el proyecto necesitaban alcanzar la cifra máxima de inversión de 950 mil dólares. Sin embargo en las primeras 24 horas se habían recaudado más de 2 millones de dólares. El proyecto finalmente llegó a recaudar 8 millones y medio de dólares alcanzando el segundo puesto con más ingresos en la historia de este sitio. El primer lugar lo ocupa un reloj. Se trata de Fibble, un reloj inteligente hecho en ePaper que se puede configurar de múltiples maneras para cada usuario. Se le puede cambiar el diseño, instalar aplicaciones y puede avisarte de notificaciones que tengas en tu smartphone. El éxito de la propuesta fue inmediato y alcanzó la increíble recaudación de 10 millones de dólares. Pero dentro de Kickstarter no todos los proyectos intentan cambiar la industria de la tecnología de manera seria. Están también quienes quieren simplemente divertirse. Por ejemplo, uno puede encontrarse con Makey Makey, un kit de herramientas que te permiten convertir cualquier objeto en un panel táctil. Al conectar dos objetos con las pinzas dentadas que a su vez se conectan a la plaqueta, se arma un circuito que permite emular un teclado. Lo más interesante es que estamos hablando de cualquier objeto o superficie. Las posibilidades son tan infinitas como lo sean las ideas de las personas. Kickstarter y las plataformas de crowdfunding están cambiando la forma en que pensamos el financiamiento de proyectos. Películas independientes, música, cómics, proyectos periodísticos y videojuegos son solamente el principio. La plataforma es el medio, pero lo más importante de todo siguen siendo las ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!